para empezar nuestro peinado trazamos raya al centro y ahora con la punta de nuestro peine vamos a hacer una partición en forma de corazón simplemente vamos a dibujarlo con la ayuda del peine trazamos la curvatura dejando el piquito al centro para darle forma peinamos hacia detrás y revisamos cualquier imperfección que nos haya quedado en la partición en forma de corazón vamos perfeccionando con la ayuda del peine separamos aquellos pelitos que nos hayan quedado fuera de lugar seguimos perfeccionando para que nos quede perfecto y una vez lo tengamos a nuestro gusto nos debe quedar de esta forma lo sujetamos con una gomita y repetimos el proceso al otro lado como veis realizamos el mismo proceso guiándonos por la punta del otro corazón de la otra mitad de corazón vamos a trazar la siguiente al igual que hemos hecho antes vamos trazando hasta la parte de atrás peinamos hacia detrás revisamos que la forma del corazón esté perfecta y una vez la tengamos a nuestro gusto de nuevo peinamos nos debe de quedar así al igual que en el otro lado y ya de nuevo peinamos y colocamos una gomita y ahora vamos a empezar con el proceso dejamos un pequeño mechoncito debajo para que nos quede todo de la misma anchura para colocar ahora nuestras gomitas y darle la forma a nuestro corazón con un toque de color sujetamos con una pinza el trozo que no vamos a trabajar y humedecemos el mechón que vamos a trabajar ahora lo peinamos y una vez lo tenemos bien peinadito vamos a realizar pequeñas particiones de más o menos un dedo de ancho realizamos la primera peinamos bien en dirección hacia el corazón y lo vamos a sujetar con una gomita ahora de nuevo realizamos otra partición del mismo grosor la peinamos bien y la vamos a unir a nuestra primera coletita con la ayuda de otra gomita ya tenemos la segunda de nuevo realizamos partición siempre vamos a ir realizando las particiones del mismo grosor para que nos quede perfecto peinamos todo junto y sujetamos con otra gomita repetimos realizamos partición peinamos bien y unimos todo con una gomita y vamos a seguir realizando el proceso hasta llegar al final de nuestra partición de corazón vamos a ir peinando y uniendo a la coletita sujetándolo todo junto con una gomita ya vamos con la última gomita ya vamos con la última gomita soltamos las pinzas que sujetaban nuestra coletita para que no nos molestara al trabajar y como veis así nos quedaría la primera mitad ahora vamos a realizar el mismo proceso al otro lado nosotras nos hemos adelantado y ya lo hemos realizado como veis ya se va viendo bien la forma de nuestro corazón ahora retiramos las gomitas que habíamos puesto al inicio y vamos a peinar todo bien hacia detrás vamos puliendo bien con la ayuda de nuestro peine todo bien pulidito hacia detrás y una vez lo tengamos bien pulido lo vamos a sujetar con una gomita ya lo tenemos sujeto el resto del cabello lo dejamos suelto y como veis aquí tenéis nuestro peinado con forma de corazón queda súper bonito y es muy muy fácil de hacer espero que os haya gustado mucho el vídeo y no olvidéis dejarnos un like y suscribiros a nuestro canal también podéis seguirnos en nuestras redes sociales os dejaré los links en la cajita de descripción